Bien, vamos a ver las imágenes de la estatua de Martín Palermo, que va a medir, Nacho, 3 metros 0,2 centímetros. Arriesgado, ¿no? O sea, no arriesgada la altura, sino el por qué, dado sus 302 goles en su carrera. Que no te haga un gol de acá que termine el clausura, ¿por qué? Le levantarán el jopito en tal caso, ¿no? Bueno, y ya pasará centímetros si llegara, claro, me imagino que no debe ser sencillo, ¿no? O en algún lado, si llegara a convertir algún otro gol, en algún lado de la estatua figurará. Hay polémica ya con el, ¿se parece o no se parece? ¿Usted qué dicen? Ese yo imagino, sí, se parece. De lejos se parece más. Aparte debe estar en una, no entiendo nada de quienes hacen las estatuas, de esculturas, no lo soy ni mucho menos. Pero imagino que debe estar en una parte en donde se debe estar todavía terminando, ¿no? Igualmente es increíble esto, los pliegues de la camiseta. De la camiseta y del sol. O sea, ponerse a decir que no se parece cuando está haciendo los pliegues de la camiseta, no lo responde. El short es impecable. La verdad es. La cara, a ver cuando vean otro plano. Los botines. Da Stephen McQueen, ¿no? La cara. Muy antiguo. O sea, ¿va a ver si Stephen McQueen haría de Martín Palermo en una película? Ahí se parece. Bueno, escuchemos al artista. Lo que dice él seguramente va a saber mucho más que nosotros de esculturas, a menos que ustedes estén haciendo un máster de algo. Sí. Ah, bueno. Ah, Valeri, perfecto. Acá dicen Diego Valeri de Lanús. Adelante, tenemos la nota. Es que luego de tanto tiempo de seguirlo a Martín, primero en su época en Estudiantes, luego en Boca, después de tantos goles y tantas alegrías, campeonatos, queríamos hacerle un pequeño homenaje y se nos cruzó la idea de hacerle este pequeño monumento en agradecimiento. El tamaño de los tres metros son gracias a los 300 goles que hizo Palermo. Es un centímetro por cada gol y luego con los dos goles del último campeonato pudimos agregarle dos centímetros más. Primero comenzamos con un armazón de hierro soldado, con mucho refuerzo porque lleva mucho peso en arcilla y después modelado. El modelado llevó su tiempo, un mes y medio, casi dos, y tratando de reproducir con mucha información gráfica y también en video del retrato de Martín Palermo. Esperemos poder tener terminada la obra para fines de junio, mediados de julio, por pedido expreso de Martín. Queremos que la obra se sitúe en el Museo de la Pasión Boquense o si no en el mismo Club Boca Junior. El primero en conocer la noticia fue el propio Martín, al cual nos pudimos acceder para comentarle el proyecto. Nos agradeció y nos dio todo su apoyo. Asimismo creamos una página web en donde la gente podía entrar e informarse, tener toda la información detallada y ahí tenía el contacto para poder colaborar. La página sería www.monumentopalermo.com.ar La gente que colabora recibe a cambio su nombre, permanecerá en la base del monumento.